... Muy buenas noches, bienvenido en síntesis de la televisión cubana. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, recibió este sábado al excelentísimo señor Alberto Núñez Feijó, presidente de la Junta de Galicia, quien se encuentra de visita oficial en nuestro país. Durante el cordial intercambio se reiteró el deseo común de continuar fortaleciendo las relaciones culturales, económicas y de cooperación entre Galicia y Cuba, cuyos pueblos están unidos por históricos lazos. Acompañó al distinguido visitante, el excelentísimo señor Juan Francisco Montalbán Carrasco, embajador español. Por la parte cubana estuvo presente el compañero Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores. También hoy, el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, recibió al secretario general del Partido Comunista de España, José Luis Centella, y al coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, quienes nos visitan cumpliendo una invitación de nuestro partido. En el encuentro se produjo un amplio intercambio sobre diversos temas de interés nacional e internacional, al tiempo que se coincidió en la voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación que existen entre el Partido Comunista de Cuba, el Partido Comunista de España e Izquierda Unida. También participaron José Manuel Mariscal, senador y secretario del Partido Comunista de España en Andalucía, así como Gloria Aguilar, secretaria de Cooperación Internacional del mencionado partido. Por la parte cubana estuvieron presentes el miembro del Buró Político Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, y José Ramón Balaguer Caorera, integrante del secretariado del Comité Central y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales. Cientos de miles de personas podrán despedir al líder anti-apartheid, Nelson Mandela, en las calles de Sudáfrica. Un intenso programa de homenajes al Premio Nobel comienza este domingo en Ciudad del Cabo y Johannesburgo. Libros de condolencias han sido abiertos en todo el país y las manifestaciones de duelo son múltiples entre los ciudadanos. Se espera que a los funerales del domingo 15 asistirán unos 70 jefes de Estado y de Gobierno. Está anunciado que la mandataria Dilma Rousseff asistirá el próximo martes a la ceremonia y al funeral de Estado que tendrá lugar en Soweto, acompañada por los expresidentes brasileños José Sarney, Fernando Collor, Fernando Enrique Cardoso y Luis Inacio Lula da Silva. Países como Cuba, Venezuela, El Salvador, Uruguay, Argelia, India y Egipto decretaron días de duelo oficial, mientras que las banderas de Estados Unidos y la Unión Europea también ondean a media asta en señal de tributo al luchador sudáfricano. Y en otro orden de noticias, Ecuador dio inicio este sábado al 18º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, con un desfile donde participaron más de 10.000 jóvenes en el Parque Bicentenario de la capital Quito. La inauguración contó con la presencia del presidente Rafael Correa, miembros de su gabinete, el alcalde Augusto Barrera y varias personalidades extranjeras. Desde el mausoleo, en el Cacahual, varias generaciones de cubanos recordaron este 7 de diciembre a todos los mártires de la patria. También se rindió homenaje al lugarteniente general Antonio Maceo y su ayudante Panchito Gómez Toro, caídos hace 117 años. Allí donde descansan los restos del titán de bronce, integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de sus instituciones docentes, pioneros, internacionalistas y combatientes, juraron perpetuar el legado de quienes ofrendaron sus vidas por la soberanía nacional. Presidieron la ceremonia militar los miembros del Buro Político del Partido Comunista de Cuba, Mercedes López Asea, primera secretaria del partido en la OANA, así como el viceministro primero de las FARC y jefe del Estado Mayor General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera. Durante el acto, también dedicado a los aniversarios 24 de la Operación Tributo y 20 de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, se colocaron ofrendas florales ante los restos de Maceo y Panchito, del dirigente comunista Blas Roca Calderío y del último mambí, Juan Fajardo Vega. Asimismo, desde San Pedro, Punta Brava, cientos de jóvenes reeditaron la ruta histórica por la que el coronel Juan Delgado y 18 mambices trasladaron los cadáveres del titán de bronce y su ayudante. En el día de hoy, falleció en la capital el compañero Gabriel Gil Alfonso, asaltante al cuartel Moncada y expedicionario del Yate Granma. Estos fueron dos momentos que marcaron la intensa vida política de ese fundador del Partido Comunista de Cuba, quien nació en Caciguas, Jaruco, el 24 de marzo de 1924. Gabriel Gil Alfonso trabajó en tareas del campo desde los 12 años y más tarde laboró en la construcción. Integró las filas del ejército rebelde en la Sierra Maestra hasta mayo de 1957, fecha en la que recibió la orden de Fidel de bajar a la ciudad. En esta condición realizó algunas acciones hasta su salida hacia el exterior. Fue delegado del movimiento 26 de julio en Tampa, Estados Unidos, bajo la dirección de Aide Santamaría y José Llanusa. Luego del triunfo revolucionario cumplió diferentes tareas hasta su jubilación en 1986. Gabriel Gil Alfonso recibió numerosas condecoraciones y distinciones por los servicios prestados a la patria. Su cadáver está expuesto en la funeraria de Calzada y K desde las 8 pasado meridiano de hoy y será sepultado en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias mañana a las 9 y 40 ante meridiano. Y hasta aquí en síntesis, les deseamos a todos muy buenas noches.